Hola, bienvenidos a esta serie de videos de Conecta Digital. Les hablaremos sobre la evaluación en secundaria. Mi nombre es Ernesto Espinosa, soy el coordinador ejecutivo de secundaria y les voy a platicar sobre la evaluación en matemáticas. En este momento del año escolar, estamos empezando el último bimestre, se acerca el momento de la evaluación final y les queremos platicar sobre los instrumentos que encontramos para apoyar esta evaluación, tanto en el libro digital como en el libro impreso. En la guía didáctica de los libros de matemáticas de secundaria tenemos en el avance programático unos cuadros de contenidos en los que indicamos aquellos contenidos que están enlazados bajo un mismo aprendizaje esperado. En estos cuadros usted puede encontrar la secuencia de contenidos que nos llevarán al logro de estos aprendizajes esperados y puede identificar en qué momento están de la educación secundaria, qué contenidos ya deben conocer los alumnos y qué contenidos van a trabajar más adelante en ese mismo grado o en grados posteriores. Igualmente indicamos los estándares que vienen en el programa de estudios. Estos estándares a su vez agrupan varios aprendizajes esperados. Es importante que usted identifique aquellos contenidos que son finales porque con estos contenidos se espera que se logre el aprendizaje esperado y es un momento importante para efectuar la evaluación al respecto de los conocimientos, las habilidades y las actitudes que tienen los alumnos. Otro instrumento que se encuentra en la guía didáctica es la matriz de competencias. En ella, por cada secuencia didáctica que corresponde a un contenido, identificamos qué competencias se favorecen con el trabajo de las actividades del libro. Estas competencias nos apoyamos en las cuatro competencias principales del programa, resolver problemas, comunicar información matemática, validar procedimientos y resultados y el manejo de técnicas. Pero cada una de estas competencias hicimos una especificación para que sea más claro qué tipo de trabajo usted puede hacer y usted puede evaluar con los alumnos. En instrumentos de evaluación que tenemos en el libro impreso, tenemos una evaluación de contenidos. Es una evaluación de opción múltiple que se encuentra al final de cada bloque. Con esta evaluación usted puede evaluar los avances de los alumnos y tomar algunas medidas junto con la evaluación que haya hecho de su desempeño con el trabajo en las secuencias didácticas. También al final de cada bloque hay una evaluación de competencias tipo PISA. El propósito de estas evaluaciones es que se puede evaluar tanto la habilidad de los alumnos en las competencias matemáticas como su habilidad para trabajar en equipo, para buscar información y para comunicarla. Es importante que estas evaluaciones no las tome como una evaluación final, sino como un proceso que se puede ir desarrollando a lo largo del año. Con estas evaluaciones usted puede dejarlas a casa, irlas trabajando a lo largo del bimestre o formar equipos para que las vayan resolviendo y vayan avanzando en sus respuestas. En cuanto a la página de Conecta Digital, tenemos diversos recursos digitales que le pueden auxiliar tanto en el diagnóstico como en la evaluación de los estudiantes. Al inicio de cada bloque se encuentra una evaluación diagnóstica. Esta evaluación después se puede ir retomando con otras actividades de seguimiento que están colocadas en algunas de las secuencias didácticas del bloque. La idea es que la evaluación diagnóstica se realice al inicio del bimestre y luego al final se pueda volver a efectuar de manera que se contrasten los avances de los estudiantes. Estas actividades de seguimiento contienen en cada bloque, en cada bimestre, colocamos cinco actividades de seguimiento en el libro digital de manera que se puede realizar una al inicio del bloque, ir haciendo estas actividades como evaluación a lo largo del bimestre y al final otra actividad de seguimiento que contiene de nuevo todos los contenidos del bloque. Le recomendamos que estas actividades las utilice como un diagnóstico y a partir de los resultados que tengan los estudiantes en ellas usted pueda realizar diversas actividades para fortalecer y para reforzar los aprendizajes. También en el libro digital tenemos diversos recursos con los que usted puede apoyar a los alumnos en su aprendizaje, en su diagnóstico y en aquellos alumnos en los que haya detectado ciertos problemas con estas actividades puede fortalecer y puede hacer un trabajo focalizado con cada uno de ellos. Varias de estas actividades consisten en juegos y problemas y también tenemos unas actividades que son secuencias digitales de aprendizaje que tienen tres momentos de inicio, desarrollo y cierre y con estas secuencias usted puede realizar una evaluación más completa de en qué momento, cuál es el grado de aprendizaje de los alumnos y qué tipo de trabajo especializado puede realizar con cada uno de ellos. Otra herramienta en Conecta Digital es nuestro generador de reactivos Este generador tiene una base de datos muy amplia para generar reactivos de opción múltiple Usted puede seleccionar diversos contenidos, diversos temas y seleccionar un examen con un cierto número de preguntas y a partir de estos exámenes es posible ir preparando a los alumnos en la realización de exámenes de opción múltiple así como ir dando un seguimiento a sus avances Les recomendamos que a lo largo del bimestre efectúe varios de estos exámenes de manera que los alumnos se sientan cómodos al resolverlos y vayan teniendo un reporte de cuáles son sus avances y cuáles contenidos ya han logrado con satisfacción Al finalizar el bimestre le recomendamos hacer una evaluación que considere tanto las actividades que vienen en el libro impreso las secuencias de evaluación de contenidos y de competencias que considere los cuadros de contenidos en la guía didáctica y los recursos digitales que se tienen en la página de Conecta Digital Los invitamos a mantenerse en contacto mediante la página Conecta Digital y los correos electrónicos que ahí se señalan y los invitamos a continuar viendo los videos de esta misma serie Muchas gracias 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 Gracias